Santa Sede. El bautismo, carnet de identidad que nos permite perdonar a quien nos ofende, dice el Papa. El Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus este 7 de enero en el que se celebró la fiesta del bautismo del Señor, con el que se ha concluido ya el tiempo de Navidad. Francisco explicó que es un día en el que se nos invita a pensar en nuestro bautismo, nos invita a hacer memoria del propio bautismo. Olvidarlo significa exponerse al riesgo de perder la memoria de aquello que el Señor ha hecho por nosotros, terminando por considerarlo solo como un hecho que ha acontecido en el pasado y no en el sacramento por el que nos hemos convertido en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo, injertados en la relación de Jesús con el Dios Padre. El pontífice subrayó que, gracias al bautismo, somos también capaces de perdonar y de amar a quien nos ofende y nos hace el mal. Logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Señor que nos visita y se hace cercano. En definitiva, más que la etapa que marca sociológicamente la inscripción al registro de la parroquia, ese día constituye el carnet de identidad del creyente. El pontífice señaló que el Espíritu Santo es el artífice del bautismo de Jesús y también de nuestro bautismo. Es el Espíritu el que abre los ojos del corazón a la verdad, toda la verdad. Es el Espíritu el que empuja nuestra vida sobre el sendero de la caridad. Es el Espíritu el don que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros en el día de nuestro bautismo. Es el Espíritu que nos transmite la ternura del perdón divino.